de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por seguir con nosotros en este casi fin de semana. Oigan, llegamos hoy bien surtidos con información de los espectáculos como lo hacemos de lunes a viernes y hoy arrancamos con la señorita Laura y es que qué pasa la señorita Laura antes de que pudiera ir al bote. ¿Por qué? Porque justamente esta nota el día de ayer fue la que acaparó justamente los titulares porque Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prevención preventiva supuestamente por cometer delito fiscal que rebasan los doce millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues se dice que justamente la presentadora, la conductora, no logró acreditar durante la audiencia su domicilio permanente. La conductora de televisión peruana se dice que vendió un inmueble que estaba embargado por el servicio de administración tributaria, el SAT, el cual garantizaba el pago de una deuda por trece millones setecientos sesenta y nueve mil pesos. A este delito se le conoce como depositario infiel, por lo que la famosa podría pasar tres de tres a nueve años en la cárcel. Esta nota definitivamente pues bueno, ayer acaparó los titulares porque señorita Laura, esta conductora y abogada peruana, bueno, pues justamente ocupó los titulares debido a esta situación. Se dice que el juez en turno y a petición de la Fiscalía General de la República le ordenó prisión preventiva y deberá presentarse en el reclusorio de Santiago en Almoloya de Juárez. Esto significa que Laura Bozo deberá acudir al reclusorio en las próximas horas por no haber acreditado de forma pues correcta justamente cuál era su domicilio, lo que representaría un riesgo de fuga. Y bueno, pues actualmente la cantante, digo, no la cantante, la conductora Laura Bozo no ha dicho nada a través de sus redes sociales. Miren, la estamos viendo. Muy, muy, muy este. Ahora sí que muy nice, como dice Laura Bozo en sus redes sociales. Ahí posando, muy guapé, nada más, harto filtro mi querida Laura, pero bueno, hoy está metida en esta situación que estaremos muy al pendiente. Vamos a cambiar completamente de información y vamos a platicar ahora del actor Cuno Becker, quien el día de ayer estuvo tomando sus redes sociales para dar un mensaje referente al coronavirus o al COVID-19. Y es que dice que él era una de las personas que estaba retrasando un poco la vacuna del COVID-19. Tampoco dice que no crean lo de la vacuna, pero sí dice que estaba muy pensativo porque hay muchas versiones, mucha información todavía desconocida. Y dice, yo me estaba esperando la verdad un poco, pero después de ver lo que está pasando, Pati Navidad dijo definitivamente, eso me quedó claro para irme a vacunar, y así lo dijo a través de su cuenta de Instagram. Algo de lo que la verdad es que no estoy muy orgulloso y se los voy a confesar, he estado posponiendo, había estado posponiendo lo de la vacuna por algún tiempo, por tonto, porque no hay absolutamente ninguna excusa. Este, creo que entiendo y respeto las decisiones de todo el mundo, pero creo que hay mucha información que nos deja ver que son más los riesgos de no ponérsela que de ponérsela. Entonces, yo estuve posponiendo la decisión por tonto hasta que hoy algo en mí cambió. Y les confieso que lo que fue que hizo que mi decisión fuera ya sí ponérmela en ese instante y dejar de posponerlo fue que le diera a Pati Navidad. No sé por qué, no sé por qué, pero cuando me enteré de que a la mismísima Pati Navidad le dio, dije, si a Pati Navidad le dio, hoy me las pinche. Muchos dicen que se ve muy como que sarcástico, que a lo mejor tampoco lo va a hacer, simplemente que se estaba burlando. Muchos dicen eso en redes sociales, pero bueno, incluso este video que tiene más duración al final se levanta la manga, y dice, aquí tengo mi primera vacunación, y trae como una bandita, va un curita, que bueno, pues él dice que fue la primera dosis, y que obviamente va por la segunda, y que si pide una disculpa e invita al público a que nos vacunemos diciendo que ya es comprobable, así lo dice Kuno Becker, que bueno, obviamente cuando nos da este virus una vez después de vacunados, los síntomas son mucho menores. Vamos a cambiar de información, el día de ayer por la noche, quien también nos sorprendió a través de las redes sociales fue el actor Alejandro Tomás, y es que todos lo conocemos como actor, eso es una realidad, y le respetamos su larga trayectoria, él como muchos actores han querido también pues entrar al mundo de la música, una cosa es que lo intenten, otra que tengan pegue, y otra que el público los acepte, él ha hecho que si ranchero, que si balada, que si bolero, bueno, la cosa es que el día de ayer por la noche estuvo agarrando sus redes sociales y dijo, oigan, les tengo que compartir algo, estoy muy triste, porque acabo de lanzar una canción, y absolutamente nadie la ha escuchado, nadie la ha pelado, nadie la ha comprado, y yo pensé que me querían como artista, pero no me valoran como cantante, la verdad, ayer sí creemos que como que mi Tomás sí andaba agarrando pa'l monte un poquito, porque repito una y otra vez, se le respeta como actor, pero esa etapa de cantante, la verdad, solamente él se la conoce, y bueno, pues ayer así lo dijo en este video. Hola, amigos de Instagram y de Facebook, pues estoy muy triste, porque lancé una canción el fin de semana, y este, y no me han apoyado, no hay ni una persona que haya bajado la canción a su celular, solamente 50 personas la han escuchado, la he publicado mucho, y es mucho trabajo, y es una canción muy bonita de Juan Gabriel, y pues lo más seguro es que cierre yo mis redes, porque ya he estado platicando muchísimo con todos, a todos les contesto, pero este, invierto muchísimo tiempo platicando y contestándoles, y a veces unas burradas que verdaderamente ya, este, he promovido, como les digo, mi disco, y no me apoyan en nada, entonces no, cuando estuve en La Dama de Negro, nadie me fue a ver a La Dama de Negro. Solamente comunicarles que uno como artista, pues vive del público, y pues el público, este, le gustan los artistas, pero ya vi que yo soy una persona que no les interesa, saco temas, no los compran, hago streamings, no van, no, no los, no, no, no me van a ver. Bueno, pues así es la situación de Alejandro Tomás, y como decimos, se le respeta obviamente su carrera como actor, pero la verdad es que medio mundo no lo hace como cantante, y bueno, yo se quejaba que nadie le compra su música, y que ha hecho algunos conciertos virtuales, y que también ni las moscas se paran, pero bueno, pues así es la situación de la actor que compartió anoche, a través de las redes sociales. La información de los espectáculos en este jueves, como siempre lo dejamos, bien informado.